Mason, amigo, dígame, ¿en qué se puede creer cuando uno ha sido traicionado por los suyos? Cuando todo lo que es, todo lo que ha hecho, está enterrado bajo las mentiras de hombres corruptos. Moriré en este maldito lugar. Solo me mantiene con vida la sed de venganza. Hay que detenerlos, Mason, Dragovich, Steiner, Kravchenko. ¡Todos deben morir! ¡Es inútil! ¡No nos queda tiempo! No podemos rendirnos. Él estuvo en Vorkuta y sabe traducir los códigos. Ha oído las emisiones que sabemos que contienen la posición. ¡Está en algún rincón de su cabeza! ¡Sabe dónde está! Hay que ir al búnker. Estamos en DEFCON 2. Ya lo he intentado todo. Aún no. Tengo una baza más. Váyase, Weaver. Dígales que ha fracasado. ¿Quiere morir con él? ¡Elija! ¡Joder! ¿Por qué no se acuerda? Resnov ha muerto, Mason. ¿Me oye? ¡Ha muerto! Weaver tiene razón. Se nos acaba el tiempo. Los rusos lo han jodido vivo. Lo conozco. Sé que no es un traidor. Los números, Mason. ¿Qué significan? ¿Desde dónde emiten? ¡Números! Los números. ¿Qué es lo que dicen? Resnov, ¿dónde está? ¡Resnov! ¡Debía matar a Steiner! ¡Oigo! ¡Los putos números! Otra vez usted. Y matarlo en Borcuta. Un momento. Que descansa. Para recuperar la conciencia, duplica el voltaje. Ya me acuerdo. ¡Borcuta! Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números. ¿Cuál es el problema? Él responde a las órdenes de forma esporrádica. Impresistible. Muestra una resistencia notable. ¿Por qué? Es extraño. Atípico. Pocos hombres tienen tanta voluntad. Los otros sujetos de prueba han colaborado más. Si no olvidece las órdenes codificadas con los glomeros, no me sirve de nada. Que se putra. Llévelo de nuevo a su celda. Un momento. Diríjase... ...al objetivo... ... looksworld comprometido. Borcuta... Todos somos hermanos. ¡Rezno! ¿Te ocurre que has de fiar? Completamente. No somos tan distintos. Fíense de Mason como se fiarían de mí. Traicionados, olvidados, abandonados. Sobrevivirán. Tiene que hacerlo. Los conozco perfectamente. Somos hermanos, Mason. Somos iguales. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete. ¿¡Es de todas no! El Nación de Ticcún. Vale, me suena de salir picando de aquí, vamos a ponerlo, no sale nadie, ¿lo has hecho Mason? No, no está aquí en el pueblo. ¡Otra vez, Steiner estaba en la isla de nacimiento, teníamos que matarlo! ¿Nosotros? ¿Víctor Riznos? Queríamos lo mismo, lo mismo. El dolor es complicado, ¿verdad? Los conozco perfectamente, somos hermanos Mason, somos iguales. Dragovich, Kravchenko, Steiner, todos deben morir. Dragovich le lavó el cerebro, pero Resnov tenía sus propios planes. ¿Qué hizo? Resnov... No buscamos de Borjota, no pensé que lo vería conmigo. Nunca estuvo en el mundo. El auténtico desentro con el Lusier sobre el Nova 6 murió durante el ataque al Mancote. Nunca estuvo en los túneles. ¿Qué coño le pasa? Kravchenko, ¿está aquí? ¿Por aquí? No podemos permitir que se nos escape. Nunca fue a Isla Renacimiento. El nombre es Víctor... ¡Víctor! ¡Víctor! Me llamo Víctor Resnov y me vengaré. ¡Víctor Resnov lleva muerto cinco años, murió en Borjota durante la huida. Los años que creía que lo acompañaba fueron producto de su imaginación. Confiaba en él. Por eso funcionó. Era su variante de MK Ultra. Dragovich lo programó a usted para que matara a Kennedy, pero Resnov lo saboteó. Quería vengarse de lo que Dragovich le había hecho. Tres nuevas vidas. Hay lagunas en su memoria. Periodos en los que desapareció que no podemos explicar. Pero ahora que hemos interrumpido el lavado de cerebro, el tiempo perdido volverá. Hay que irse. El ataque con Nova 6 es inminente. Cientos de agentes durmientes escondidos en cada capital estatal van a lanzar este veneno sobre sus compatriotas. Cuando Steiner murió, perdimos la clave para descontrar la posición de las misiones. Solo nos queda usted. En Borjota lo programaron para que tradujera los cóligos mecánicos. Solo usted puede decirnos qué significa. Nova 6 solo era una de las operaciones de los durmientes, pero estoy seguro de que había otras de las que no sabemos nada. Tenemos las emisiones y hemos hecho que las hallara una y otra vez durante horas. Pero no hemos podido atravesar su programa, Johnny. Mason es la última oportunidad. ¡Por Dios, vuelva a escucharlas! Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Lo conozco. ¡Borkuta! ¡Usted no sabe lo que le hicimos! Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números. A todos los agentes, nuestros nuevos aliados en Cuba han sido tan amados de reducir la construcción de una nueva emisora permanente dentro de sus fronteras. Hasta el inicio del proyecto Nova, todas las instrucciones adicionales se emitirán por este canal. Nuestro plan para golpear el corazón de Occidente está en marcha. Recibirán nuevas instrucciones. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. ¡Nuestra nueva relación! Emisora permanente dentro de sus fronteras. Todas las instrucciones se emitirán desde el Rusalca. Sé dónde está la emisora. Es un barco. Lo vi hace muchísimo tiempo. El Rusalca. ¿Dónde? En Cuba.